Aquellos ojitos verdes con quien se andaran paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me inspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán, esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán, esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 chiquitita Y así es, inalcanzable Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela pajarillo, pero si a mi vida vuelves Al ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Ay, 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 ¿dónde andarán, esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán, esos ojitos que no los puedo olvidar?